hola buenas tardes hola aquí estamos con dani y dani ha venido desde california sí sí y a ver cuéntanos un poco de ti bueno pues yo soy dani hola nací en madrid y me crié aquí en madrid pero los últimos seis años y medio he estado viviendo en los ángeles en hollywood sí en hollywood justo y cómo puedes pagar la el alquilerar y eso es la pregunta del millón bueno yo empecé dando clases de bueno hice todo tipo de trabajos está claro pero empecé a dar clases de español particulares y probé con distintas empresas y cada vez más cada vez más y ya pues tengo muchos alumnos y eres actor sí por eso por eso estoy en hollywood sí sí y tiene mucho trabajo en eso bueno va por épocas o sea hay veces que sí y he tenido la suerte de encontrar trabajo pero claro hay otras épocas que que nada entonces te tienes que mantener ocupado haciendo otras cosas sí no sólo por el dinero sino también por la salud mental claro y por eso las clases sí sí muy bien muy bien y tú eres bilingüe pero de verdad no me gusta pensar que sí tu padre es español sí sí y tu madre mi madre es americana de california de hecho sí vale entonces if we start talking in english doesn't matter does it sure yeah english spanish whatever yeah yeah okay and and when you were here living uh here in spain did your mom always talk to you in english pretty much i mean once in a while she would talk in spanish just because my dad doesn't really speak english that much and we lived here so there was a little more spanish but yeah pretty much english and especially with my grandparents we would spend the summers in northern california and there we would just spend the entire summer going to summer school and speak in english hundred percent wow qué envidia me das qué fácil qué fácil cambiar de idioma y estás aquí en españa cuánto tiempo pues de visita unos días unas dos semanitas me voy el viernes el día 3 3 de enero sí y el viaje en avión cuánto cuántas horas dura pues si vas directo son 12 horas esta vez paro en dallas entonces son no sé si unas 10 11 horas a dallas y luego otras tres a los ángeles a california una paliza pero bueno una paliza a la que estamos acostumbrados sí 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 claro que muy bien muy bien y una pregunta sobre los idiomas tienes una preferencia prefieres hablar en inglés o en español pues es una buena pregunta quizás si me cabreo y quiero decir palabrotas en español no quiero decir aquí muchas pero si si me cabreo en español me cago en lo en todo es cierto que los españoles en general usan mucho es que yo lo veo que está como más aceptado las palabrotas es que tú puedes decir palabrotas en español y la gente no se ofende es como a es normal es una es una es un modo de expresión sí sí claro que tú no puedes usar esas palabrotas en inglés no es muy ofensivo la gente las dice pero no no es muy aceptable pero por ejemplo aquí en españa un padre o una madre con sus hijos pues pues hazlo coño es eso lo dicen así como si nada sí 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 pero eso en inglés bueno me imagino que en inglaterra tampoco se dice no 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 es la peor palabra sí 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 que no aquí la gente dice me cago en dios y lo dicen así como que no pasa nada sí 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 a mí me gusta pues dani muchísimas gracias por venir a vernos ha venido a alcanzar a vernos y a conocernos y esperamos verte en el futuro también más entrevistas sí yo también espero verme vale pues hasta luego hasta luego adiós adiós